Justo nosotros aquí, y mira ahí Mirad, esto es un mapa del Gran Cañón De que no te acerques más, un hotel de lujo Vamos a ver a qué sabe, va a caer una polvarea Sí, 300 dólares, qué impresión No sé, en mitad era nada Una rayita de cobertura, se amontonaba y todo Y ha sido tremendo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Acabamos de dejar el hotel que os enseñé en los blogs anteriores de la ruta 66 Estamos de camino al Gran Cañón Nos queda ahora mismo como una hora y veinte Como veis, nos hemos levantado con frío De hecho yo llevo pantalón largo y sudadera Y Pau igual Íbamos un poco en plan nerviosos Por lo que nos podamos encontrar en el Gran Cañón Porque eso, a las once daban lluvia Y supuestamente llegamos como con dos horas Para ver algo sin lluvia El resto no sabemos bien qué va a pasar Creemos que no vamos a desayunar Hasta que pase todo ese rato Para aprovechar el tiempo Así que bueno, tampoco tenemos mucha hambre Vamos a ver qué nos depara el día Ya hemos llegado por fin La peor copiloto del mundo Me quedo fritísima Hay muchísima cola Estamos ahora en la cola para pagar Mirad, cuatro carriles Así que si venís, tenedlo en vuestros timings Que se pierde tiempo Y son las nueve de la mañana Las ocho y cincuenta y dos Y mirad ya allí los numerones En ese cartelito de ahí te pone los precios Un vehículo privado por siete días Tiene que pagar treinta y cinco Y luego pone vicio pederasta Como nosotros decimos O sea, la bici va andando Veinte dólares Estamos en el segundo autobús Luego leeré cosas Y os contaré cuando estemos más tranquilos Porque ahora queremos verlo todos nosotros Así que sí Venga, vamos a bajarnos Mirad qué pasada Es que es muy raro Y pensad que aquí vivía gente, tío Mirad, te ponen este cartel Que justo aquí debajo A novecientos metros El jardín El jardín El jardín indio El Indian Garden Un oasis verde en esta tierra árida Durante la primavera y el verano Plantaban maíz, alubias, calabazas y melones Vivieron sin interferencia Hasta los últimos años de 1800 Cuando los exploradores llegaron En busca de oro Y se dieron cuenta Que lo que verdaderamente ellos necesitaban Y lo que verdaderamente era un tesoro Era el agua Mirad, esto es un mapa del Gran Cañón Aquí está El pueblo de Page Que es donde está el Horseshoe Bend Os voy a dejar por aquí una foto Porque ese sitio lo vais a conocer seguro El Horseshoe Bend Y que era el otro que vimos ¿Cuándo la boda? El Antilope Cañón El Antilope Cañón Que son cuando te metes Como entre paredes así rojas Muy guay Total, nosotros ahora estamos por aquí Y el único trozo que vamos a ver Es esto O sea, es pequeñísimo Tú entras en el Parque Natural del South Rim El punto más lejano del que puedes llegar hacia el oeste Es la ermita esta Sí, pero que luego podríamos andar hasta Desert View O coger bus o Alcon O con el coche puedes ir hasta Desert View Y no sabemos si lo haremos O sea, que te puedes extender por ahí un poco Mirad qué preciosidad Tío, la foto Supongo que ahora lo podré enseñar De verdad Y luego aquí te cuentan En plan que empezaron como una expedición El año 2006 al 2009 Hubo varias tribus que trabajaron en conjunto Con un museo de Arizona Con unas excavaciones en el parque Hubo otras que no querían ayudar a estas excavaciones Ni a estos estudios Porque querían mantenerlo todo tal cual estaba No sé cuánto Pero otras que sí que ayudaron Se encontraron restos Como por ejemplo estos platos Y cosas así En plan excavadas Que habían sido deterioradas Con el paso del tiempo Pero el hecho de que estos estudios Estuviesen arropados O apoyados por tribus Luego a entender mejor el significado De muchos signos De por qué simbología Y cosas así No sé, interesante Pero tampoco se pone muchísimo Y nada, ahora estamos esperando otra vez Justo, o sea, mirad Justo ahí está el point view este Como el mirador Y aquí la carretera O sea, está como súper cerquita Estamos esperando al siguiente autobús Supuestamente pasa de 10 a 15 minutos Y allí está viniendo A esto que llevan las bicis delante Pensé en coger bicis Para hacer esto Es que va, hoy no es el día No, hoy no Mirad eso, que alucinante Parece el Titanic Que finito No sé si lo estoy enfocando bien Con el dedo Pero se ve ya el rir La primera vez que lo vemos Este es el cuarto punto Hemos estado antes en ese Y del primero al segundo Hemos ido en bus Pero del segundo al tercero Y del tercero al cuarto Hemos venido andando En plan, en uno hemos tardado Veinte minutos Quince, veinte minutos Y desde el tercero al cuarto Nada Cinco minutos como mucho Así que compensa Porque si va mal de tiempo Como nosotros Aunque ahora acabamos de ver el tiempo Que de repente nos ha llegado Una rayita de cobertura Y pone que la tormenta En vez de a las once y media Empieza a las tres O sea que por lo menos Nos da ahí un tiempo extra Para ir más tranquilo Y para ver más cosas Qué guay Quedé bajar ahí Tengo una foto Ahí se ve mucho más el río No, pero ese es más peñón, ¿no? Si vais con el autobús Y eso que sepáis Que de algún sitio a otro Yendo andando Compensa Porque igual tardas quince minutos Que es lo que tardas En esperar al bus Así que eso Voy a bajar aquí A mí estas alturas Me quedan un poco de miedico, ¿eh? Sí, pues Las fotos que te hicimos en Sí, no sé Ahí estaba muy valiente Ahí sí que es verdad Que me atreví muchísimo A acercarme Y Pau estaba súper enfadado En plan De que no te acerques más Y yo creo que no era muy consciente O que estaba muy valiente Muy contenta No sé Venga, Pau, acércate ¿Te da miedo el peñasco? Porque no sé por debajo Un acuerdo, ¿eh? Bueno, Pau No vas a besar tú más Que el peñasco, hijo mío Es preciosa la vista, ¿eh? Pues yo me he echado una foto Y nos vamos de aquí, venga Venga, voy Venga, voy Seguimos andando por aquí Y nos hemos encontrado con un grupo de españoles Me han cazado el acento de Granada a la primera También porque ella era de Málaga Estamos haciendo uno andando Alucinante, súper bonito El conductor del autobús Te va diciendo así como Datos, pequeñas historietas Y al pasar por un punto Ha dicho Este es el punto en el que más O en el que mejor se ve el río Y se veía Pau, ¿estás chispeando? Es Sí Correcto Pues justo he cogido la cámara Para deciros que estábamos hablando Pau y yo Que estábamos súper contentos De que había salido incluso el sol Lo que os he dicho Antes de que han pospuesto Han pospuesto Se ha retrasado la tormenta Hasta las 3 Según la aplicación del tiempo De repente ha salido hasta el sol Y vamos hablando de eso De que Pau me dice Es que estoy súper feliz de estar aquí Porque venía súper decepcionado De que nos hiciese mal tiempo Preocupado por si no podíamos ver nada Buah, qué pasada Y al final pues eso Yo le he dicho así Pues anda, te puedes fiar De las aplicaciones del tiempo Porque tal Pues cojo la cámara Y empezamos a sentir gotas de lluvia Así que no sé si esto Mirad justo, mirad para abajo Qué impresión, eh Justo nosotros aquí En estas piedritas Otra piedra más Y mira ahí Creo que la cámara no se aprecia igual ¿A que no? Por estas carreteras Solo pasan coches autorizados O autobuses Entonces Otra opción es coger bicis Lo habíamos pensado Pero como pensábamos que iba a llover Sí, bueno Pero con la lluvia no Porque con esto yo creo que es mucho más rápido Que incluso que el bus Porque realmente De 10 a 15 minutos de frecuencia No No Es un poquillo más O sea, es que depende Depende de lo que quieras dar Pero nosotros estamos igual 10 minutos máximo Y después estamos otros 10, 15 Esperando al bus Es como, pues vamos andando Pero si tuvieses unas bicis Tarda menos Ya, tarda menos Lo que pasa es que si tienes riesgo de lluvia Por ejemplo, ahora está chispeando Pero a la vez hay solazo O sea, el cielo está súper bien Pero a la vez No sé si se ven ahí las gotitas Cada parada de autobús Pues está así indicada Está el mirador al lado O si hay que bajar caminitos Para ver mejores vistas Pero está súper bien indicado En la carretera Con una parada Ya hemos llegado al final de la ruta roja Y aquí, bueno, una vez que coge la ruta roja No hay baños por nada del camino Ni agua, ni comida Nada de nada O sea, eso es lo natural Sí, un baño que olía súper mal Que no tenía agua corriente Y se amontonaba y todo Y ha sido tremendo Vamos a ver qué hay por aquí A dar una vuelta Todavía no hemos desayunado Bueno, no hemos comido un plátano Entre los dos que teníamos Que habíamos comprado anoche Vamos a ver una ermita que hay Y va a ser complicado montarse en el autobús Porque este es el último punto Pero nos vamos a montar ya en el siguiente Nuestro autobús ha llegado Se para ahí 10 minutos Y vuelve Y ya cuando hemos llegado Ya había un montón de gente Esperando a nuestro autobús Así que nosotros seguramente Cojamos el siguiente Pero bueno, así mientras damos Una vuelta por aquí La ermita que se construyó en 1914 Ahora es una tienda de souvenirs A ver Qué guay Estamos esperando el autobús Para volver para el Gran Cañón Village Este y se oían los truenos Mirad la que está cayendo por ahí Va a caer una polvarea Bueno, pues lo hemos conseguido Lo hemos hecho Al menos lo importante está hecho Aquí viene el bus Tiki 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 All right All right Mirad que canteo el cielo Sin tormenta Tormenta, o sea Nos está pisando los pies Pao Bueno, pues nos ha caído un tormentazo Pero ha sido perfect timing Porque estaba granizando Y no exagero Cuando estábamos volviendo con el autobús Y así bajaron del autobús Y ya nada Hemos cogido el coche Porque decíamos Como se vuelve a poner a llover Para que queremos estas penitas de los autobuses Y ya hemos venido Un food court de estos Como un sitio donde hay Pues varios restaurantes O varios No sabemos lo que nos vamos a encontrar A ver qué comemos Que tenemos hambre Son las 2 de la tarde, ¿no? Al final Mirad dónde estamos Vamos a pedir pizza Puedes pedir la pizza grande Pero vamos a pedir trocitos ¿Verdad? Si no nos quedamos tan Como el Kiko Yo me he pedido esta de queso Y esta vegetariana Y Pau se ha pedido Una de pollo Y salsa blanca Havaiana Y pepperoni Hemos comido Y la verdad que la pizza No está muy allá Ha sido... ¿A qué no, Pau? Está bastante mala Ha sido un poco Y para que yo diga Que está mala Está mala Y ahora Pau Ha venido a cogerse un helado Y yo tenía ganas De un bizcochito Y como las tartas suelen ser No Mirad, este chocolate Que a mí me encanta De la marca Justin Que es como si fuera Nutella Pero un poco más sana Un bizcochito de avena Que también es medio sano Y me encanta Y me voy a hacer Un bizcochito con chocolate Y Pau se ha cogido Un Hagen Daz Y... Chocolate Mirad que pasada Ahí está nieve Levanta la cabeza como Gigi Hola preciosa Hola preciosa Ya estamos de camino A no sé dónde Porque el plan era Dormir en Monument Valley Pero no vamos a dormir En Monument Valley Porque la noche de hotel Cuesta 240 Más tasas Más no sé cuánto Casi 300 dólares Y la verdad es que Nos parece una exageración Es que no... Es que para nosotros No merece tanto la pena No sé Igual nos equivocamos Pero creemos que no Entonces vamos a dormir En Cayenta Dormir cerca Esta noche hemos dormido Cinco horas No menos Y antes de la noche También dormimos poco Entonces descansar Y mañana levantarnos Temprano otra vez E ir a ver el amanecer A Monument Valley Y nada Hemos parado una gasolera A poner gasolina A comprar agua Y he comprado esta chuche Que se llama Cactus Candy Vamos a ver a qué sabe Dice que lleva zumo de cactus Es como un caramelo de estos... ¿Sabes lo que te digo? Transparentes, Pau Que son como gelatina A ver Esto es muy bueno Pruébalo Sabe a los caramelos de esos No sabe cactus para nada Bueno, nunca hemos probado un cactus Igual un cactus sabe a caramelo de esos Pues tienes una razón Mirad que chulo el packaging Las nueve de la noche Y mirad que cansado estamos O sea, yo no sé como Pau puede conducir ya Está Monument Valley Arriba está The Mexican Hut Y abajo está Cayenta Son como dos mini pueblos Mini ciudades Lo que sea Esto es enano O sea, es que no lo llamaría ni pueblo Eso porque es como un esturreo de casa Y de McDonald's Gasolinera No sé En mitad de la nada El caso es que bueno Hemos estado mirando hoteles Y hemos cogido uno Bueno, no, todavía no hemos cogido bajar Todavía no hemos cogido Vamos a bajarnos O sea, lo hemos visto Estaba todo sold out Y nos da igual reservar por internet Incluso preferimos reservar aquí, Pau Porque te ahorras todo el traqueteo Después la tarjeta ¿No? O sea, es que Literal estábamos detrás de estos árboles Hay un McDonald's Estábamos ahí con el teléfono Enchufado al wifi Porque encima no hay nada de cobertura Qué calorcito, mirad Y ahí Donde vamos mañana Tengo una gana Es peculiar, es cierto Que hay cambio de horario O sea, había cambio de horario O sea, ahora son las siete De donde veníamos Tengo unas ganas de ir mañana Eso No me creo que estemos aquí Qué guay A cerrar el coche Nada, a ver si nos da navegación Bueno, está mucho mejor, ¿no? Sí, sí, es verdad Y encima nos ha costado más pagar Todo lo que ponía en internet Menos mal que hemos sido vago Y hemos dicho Vamos directamente a hotel Por no rellenarlo todo en internet Qué gusto Voy a la ducha de cabeza Y mañana os voy a contar Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas Sobre Monument Valley Y los indios navajos Así que De verdad Tenéis que ver el siguiente vlog Porque va a ser O sea No sé lo que va a ser Porque todavía no lo he vivido Pero os voy a contar un montón de cosas Sobre las películas del oeste Y sobre todo Así que os recomiendo Un montón que os suscribáis al canal Y que estéis pendientes Pero bueno, estoy encantada Con la habitación Es otro nivel O sea, y cada uno tiene su cama O sea, hoy no se comparte nada ¿Qué tal el baño? Aquí tenemos una plancha Bueno, está muy bien, tío Con Paragon Joder, Pau O sea, te prometo Es como un hotel de lujo Para nosotros es de lujo Comparado con lo de esta día Mira, tengo un secador Todo, qué bien Qué gusto Pues nada A la lucha ¡Suscríbete al canal!